Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela, promocionando el emprendimiento en esta oportunidad, combinándolo con la Gerencia de Riesgos. Ya hemos conversado durante todo el programa sobre las innovaciones, los logros de este caso de negocios tan importante de Art Group con la licenciada Lidia Herrera, quien es la gerente de operaciones. Y estamos tocando el tema del programa de capacitación académica y emprendimiento que desarrolla Art Group en estos momentos, donde pueden participar estudiantes, profesionales de diversas áreas, están invitados a eso. Y nos llega una pregunta a través de arroba gerencia a todos, y es el tema, por ejemplo, de la edad, que es alguien que está comunicándose con nosotros y le preocupa ese tema. ¿Cualquier persona de cualquier edad, de acuerdo a los perfiles que hemos hablado, puede participar? Cualquier persona de cualquier edad que esté civilmente capacitado para... Está muy bien. ...para establecer relaciones del tipo comercial. Mira, otra pregunta que nos llega a través de arroba gerencia a todos es la relativa a un tema que a la gente le preocupa mucho. ¿Qué inversión tienen que hacer para participar en este programa de emprendimiento? Inversión económica, ninguna de momento. ¿Por qué? Porque la capacitación la proporciona Art Group, la facilita Art Group. La inversión en tecnología la proporciona Art Group a través de su herramienta, su plataforma tecnológica. inversión en estructura, oficina, papelería tampoco porque Art Group está ofreciendo también la estructura organizacional para dar apoyo a los agentes. Está muy bien. Entonces, la única inversión, si me permite Rafael, la única inversión es el tiempo. El tiempo que le dediquemos a la formación, a atender a nuestros clientes, a sus clientes, que también serán nuestros, y el tiempo para hacer de esto un negocio rentable. Bueno, pues muy interesante porque hay muchísimas personas buscando oportunidades serias de emprendimiento, y esta es una. Por eso estamos reportando este caso tan especial. Hay otra cosa que también es de mucho interés, y es la relativa a cómo es el proceso de selección, porque debe haber una selección también. Me estoy imaginando algo como, quizás no es la palabra adecuada, pero algo como un reality donde realmente la gente tiene que hacer el esfuerzo por demostrar que tiene las ganas, y por supuesto este programa va a ser evaluado. Y por eso nos gustaría que nos refirieras cuál ha sido la experiencia hasta ahora de este interesante programa académico y de emprendimiento. Ok, en principio las personas que se han interesado en participar en el proyecto tenemos varias vías de contacto a través de nuestro correo electrónico arpi.agentesexclusivos.gmail.com Lo repito, arpi.agentesexclusivos.gmail.com También tenemos nuestro máster 0212-216-0624 Nuestras oficinas están ubicadas en el CCCT, pueden hacer contacto a través de esa vía. Luego planificamos unas charlas de información, son charlas informativas donde damos a conocer nuestra organización, los alcances del proyecto, lo que estamos brindando de soporte, apoyo técnico, apoyo de estructura, la capacitación y formación hasta que las personas obtengan la credencial que los acredita como agentes exclusivos de la sociedad de corretaje. En esa charla de inducción, las personas despiertan o no su interés sobre el proyecto y le hablamos también de los beneficios de pertenecer a la plantilla una vez que ya han llegado. Mira, nos ha pasado de todo, porque saliendo de las charlas, esto se trata de cotizar y empezar a vender. Las personas salen y comienzan a llegar a sus solicitudes de cotizaciones sobre su misma familia, que eso es típico, uno siempre comienza con su familia, con los amigos o con los que ya conoce y si es persona que ya está en el medio, pues sabe dónde tiene que ir a vender su primera póliza con nosotros. Bueno, pues estoy de verdad gratamente impresionado por esta extraordinaria iniciativa que realiza ARGRU, sobre todo en este momento en que el país necesita tantas ideas productivas. Ustedes están haciendo un extraordinario esfuerzo que estoy seguro que van a tener muchísimo éxito. Por supuesto, Herencia para Todos es una puerta abierta a difundir todos estos conocimientos y todas estas oportunidades de negocio. A todas las personas que nos siguen, muchísimas gracias, Livia, por acompañarnos. No vale por nada, gracias a ti. Y a ustedes amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hasta nuestro próximo programa.